El ejemplo de hidalguía y arrojo de los 82 expedicionarios que llegaron en el Yate Granma el 2 de diciembre de 1956 por las costas del suroriente cubano para ser libres o mártires constituyó inspiración para los jóvenes granmenses que en nombre del pueblo de Cuba rindieron homenaje a la epopeya en su aniversario 66 desde el Monumento Nacional de las Coloradas. El comandante de la Revolución, Guillermo García Frías, acompañó a los presentes en la Portada de la Libertad para reafirmar el apoyo y compromiso de la generación histórica con los continuadores de la inmensa obra de la Revolución Cubana. Junto a una representación del pueblo granmense también estuvieron Yanais y Caponápolis, miembro del Comité Central del Partido y su primera secretaria en Granma, Francisco Escribano Cruz, gobernador provincial, así como otros dirigentes de organizaciones políticas y de masas y combatientes de las FARC y el Ministerio del Interior. La figura del eterno comandante en jefe Fidel Castro al frente de aquellos valerosos hombres que entraron en el Granma en 1956 para enfrentar la tiranía opresora y triunfar fue bocada en la conmemoración que honró además el nacimiento de las gloriosas Fuerzas Armadas Revolucionarias que este 2 de diciembre cumplen 66 años. Pinos nuevos de esta región suroriental ingresaron a las filas de la Unión de Jóvenes Comunistas quienes recibieron su carnet acreditativo en el acto de conmemoración. El 2 de diciembre de 1956 llegaba a tierra granmense el yate de la libertad. En él venían jóvenes con las ideas y el pensamiento libertario de Martín, Maceo, Acramonte y Céspedes. Los jóvenes revolucionarios seguimos su enseñanza y protagonismo de estos tiempos. Somos presentes, somos continuidad. En este 2 de diciembre, día glorioso para la historia patria, el comandante de la revolución Guillermo García Frías transmitió su mensaje para las nuevas generaciones de cubanos. Aquí desembarcó Fidel y Fidel es inolvidable eternamente en esta patria mientras exista este pueblo tan bello porque este momento que estamos viviendo lo vamos a vencer como hemos vencido todas las tareas y lo vamos a vencer con dignidad, con esa dignidad de este pueblo. Volvió a acoger este sitio monumento nacional en el oriente de Cuba a una representación del pueblo granmense para ratificar que el sacrificio y valentía de los hombres que desembarcaron por las coloradas hace 66 años no fue en vano y constituye guía para la defensa de la soberanía de nuestra isla antillana. Desde Granma, Inés Castro Machado para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.